Me disculpo muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí, desde aquí totalmente vivo, 23 de noviembre de 2015, ya son como las 8.05 por ahí, entonces hay unas disculpas por las fallitas técnicas en los programas vivo 7 de sexto. Antes de empezar el programa, voy a permitir que se presente uno por uno, empezando por las damas. Soy la señora C. Yacíntara. Gustavo Ochoa. Antonio Herrera. Gracias. Bueno, ellos tienen una inquietud que nos van a platicar durante este programa. Les recuerdo que el teléfono aquí en el estudio es 158-5216. Si usted tiene una duda acerca de lo que platiquemos hoy, si usted tiene alguna aportación que hacer, es bienvenido. Creo que durante mucho tiempo y en todos los lados, el municipio tiene carencias y son las carencias de las buenas voluntades de la gente. El día de hoy, estas personas que están aquí se han reunido para darle vida a los bomberos. Yo es lo que yo quisiera que me platicaran para empezar, ¿cuáles son las de ustedes que están en bomberos? ¿Cómo están hoy los bomberos en la paz? ¿Ahorita, pues, por la problemática del municipio, el municipio está creciendo fuertemente, tanto en industrial como en población. Ya el municipio se ha visto rebasado, tanto con el recurso material como el humano. Sí se requiere el apoyo de la ciudadanía, en estos casos el de la formación, de un grupo de gente que, a la par con el municipio, estén apoyando a bomberos para, para, este, para... ¿Brindar un mejor servicio? Sí, para brindar un mejor servicio, para cumplir con esos objetivos, que es, al final de cuentas, ayudar a la gente. Doctor Ángel, ¿cuánta gente está hoy trabajando en bomberos? Sí, en nómina están seis, con plazo de bomberos, y, pero más que nada, bomberos está trabajando a base de voluntarios, este, de voluntarios tenemos alrededor de 12 personas que están yendo. Te pido que haces un poquito más la voz, por favor. Están, así, gracias. Este, que se distribuyen, este, los diferentes turnos, pero, por turno, que son de 24 horas, únicamente, son dos, dos bomberos los que están cubriendo un turno. ¿En cuestión de unidades? De unidades, este, contamos con tres máquinas de, de bomberos, una pipa cisterna y una camioneta, este, pues que se utiliza para diferentes usos. ¿El estado de estas unidades es más o menos bueno, regular o mal ocupado? Pues, se ha tratado de estar dando los mantenimientos, pero sí, este, pues sí, sí funcionan bien ahorita, pero sí, ya son, este, vehículos ya muy viejitos, ¿de qué año son? 89. Este, dos, digamos, son condiciones regulares. Estamos hablando que tenemos tres unidades, seis elementos en nómina, para atender a 80 mil apacenses en el último censo, sin contar todas las empresas que se han venido a asentar en nuestro municipio. Y, obviamente, esto también atrae más gente al municipio. Y, pues, esto ya es prácticamente inservible, ¿no? Digo, sirve para remediar la moja cabecera municipal, pero, o ni eso a lo mejor, no sirve. Sí, nos vemos rebasados, se ve rebasado, este, en, en muchos, muchos sentidos, ya el, aquí dentro del municipio, pues, mucho mayor en las comunidades, sobre todo en tiempos de respuesta, ya cuando llega el camión, pues, ya el incendio ya está muy avanzado, o el accidente, o las víctimas de algún accidente, ya están muy deterioradas, y se ve muy rebasado en ese aspecto ahorita ya, ya el departamento de bomberos. Muy bien. En comparación con municipios, más o menos a las mismas dimensiones, de Apaseo el Grande, o sea, por ejemplo, Apaseo Alto, Jerecuaro, ¿cómo se sitúan los bomberos? Hablando de que a lo mejor Apaseo Alto es un 10, ¿cómo se, cómo, capacidades, qué calificación se da de ahí? Es una pregunta muy difícil. Ahorita casi todos los municipios estamos en la misma situación. Este, los cuerpos de emergencia, pues, estamos un poquito abandonados. Este, entonces todos los municipios, este, pues, sí, todos tienen carencias. Este, yo creo que estamos más o menos a la par con otros municipios. Hay municipios ya más grandes, no, como León. Ellos sí, este, tienen bastante equipo. O sea, Miguel Allende también tiene bastante personal. Sí, pero estamos hablando, yo lo que comparo es la comparación con Apaseo el Alto, tenéndolo aquí cerca. Yo creo que estamos en iguales condiciones. Sí. Están de la enfermedad. No, estamos mejor nosotros. ¿Ah, sí? Sí, en municipios pequeños como, como este, bueno, es que Apaseo es grande en extensión territorial, pero en población, pues, nos vamos a, como por, este, ahí se ve fortalecido porque la ciudadanía ayuda mucho. Cuentan con un patrón, un patrón de bomberos que lo está apoyando constantemente. Ok. Y aquí en Apaseo hay un patrón de, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo se, cómo trabajan? Bueno, aquí queremos, ¿cómo está el doctor? Bueno, se supone que el cuerpo de bomberos es un grupo voluntario. Se ha absorbido por el municipio para formar el sistema de urgencias que lo compone Protección Civil, el sistema de urgencias médicas y bomberos. Se ha absorbido porque el municipio, este, pues, ahora sí que solventa los gastos para mantener bomberos, reparaciones, combustible y personal que está asalariado. Este, no se puede trabajar al 100% con voluntarios porque habría días que a lo mejor acuden todos y hay días que no iría a nadie. Entonces, este, para solventar eso, pues, el municipio ha absorbido, este, lo que es bomberos y es, este, lo que nos, nos apoya. Pero se trabaja también a base de patronatos. Hay municipios en los que está funcionando muy bien y es por eso que tienen una mejor, este, calidad, como es el caso de, que les comentaba ahorita, San Miguel Allende y, este, León tiene un patronato, yo creo que, de los que trabaja mejor, este, ahorita les ha conseguido muchísimas unidades y muchísimo equipo a través del patronato. Licenciado Ochoa, ¿qué es lo que están intentando hacer este grupo? Platíquenos. Pues, como dice aquí el doctor, la verdad, aquí en Apaseo también existe la asociación para apoyar a los bomberos. Sin embargo, el doctor me hizo a favor de invitarme a estas reuniones para asesorar y ver también qué más puedo ayudar para poner en funcionamiento la actual asociación o patronato que existe. Estamos investigando que tiene ya aproximadamente 11 años y de esos 11 años, pues, funcionó dos o tres atendidos muchos. Entonces, con la voluntad del doctor y demás personas que quieran participar, tratamos de echar a andar nuevamente este patronato para, precisamente, apoyar a bomberos y que estos, a su vez, pongan en su función de apoyar a la ciudadanía. ¿Este patronato nace con aquel incendio tan lamentable allá por donde hoy está la central? Bueno, desgraciadamente, de ese evento, se vio la necesidad de crear esta asociación de bomberos. Si no ha sucedido eso, quién sabe, no existiera. Se miramos igual, ¿no? Exactamente. Después de el niño ahogado, papá de imposo. Así es. Muy bien. ¿Y la situación actual, entonces, de la asociación es...? La asociación actual de la asociación... Perdón, de la situación. La situación de la asociación actual es que hay que volverla a echar a andar. Y para eso estamos teniendo reuniones, invitando a gente de buena voluntad que quiera apoyar en cualquier sentido para trabajar, como debe ser, una asociación o patronato de apoyo a la institución de bomberos. Doctor Ángel, ¿a quién estás invitando? Bueno, ahorita estaban los invitados, han sido personas que conocía y estos, a su vez, han estado invitando más personas. Entre ellos, de los que fueron directamente fue Israel Gómez, el señor Jesús Gómez, el de Turismo Gómez, el señor Pepe Oliver, el de Gran. Israel me hizo favor de recomendarme al licenciado Ochoa y a su esposa. Pero, pues, invita a la población en general que se quiera sumar, pues es bienvenido. Entre más seamos, yo creo que mejor se van a hacer las cosas. ¿Dónde será poder contactarlos para la asociación? ¿Tiene un nombre la asociación ya? Sí, existe, no la recuerdo exactamente, pero creo que es Heroicos Bomberos. Heroico Cuervo de Bomberos de Apacelos Grande, ah, sí, si se retoma la que ya está. Y quedaría, obviamente, bajo el mismo nombre. Bajo el mismo nombre. Esa fue la pregunta que te había hecho. ¿Ahorita cuánta gente van a volver a retomar esta asociación? Ahorita las personas que te mencioné, otra vez se va a hacer una reunión el día de mañana. Y, pues, yo creo que van a ser los mismos. Van a acudir otras dos personas más. Se les fue el nombre, pues, a Perico, entre el Gruas. Gruas el Perico, siempre lo conocemos todos para el Perico. Él se va a unir también. Y el señor Jesús Gómez, que no tuvo la oportunidad de ir, creo que mañana sí ya todo. Y alguien muy importante, pues, yo también. Gracias. Bueno, voy a montar un corte comercial que me está bien calambre. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos, por favor. Ya hay edad. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos antes, por favor.